Siempre me verán solito Que se subían las alturas para divisar el clan Me gusta ver para abajo los pajaracos volar Yo también fui pajarito, antes con ellos volaba Para subir las alturas siempre me sobraron alos Como solo me estorbaban las partes de sus parvadas Las águilas andan solas, las hurracas empalvaran Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito de Broly de aquella lica mentada Antes tenía mucha gente según pa' que me cuidaran Siempre me dejaron solo nomás, broncas me llevaban nomás Manchaban el palo y conmigo se escudaban A los malagradecidos que de mí se mantenían Los que mordieron la mano que les daba de comida Que piensan que con un kilo podrán llegar hasta arriba Que importante es la cabeza para andar en este jale Solito vine a este mundo cuando me trajo mi madre La mera pa' y pa' entra y sale y no necesita nadie Las águilas andan solas, las hurracas empalvaran Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito de Broly de aquella lica mentada Cuando me trajo mi madre Ce upen bien